Y quería en primer lugar referirme a un concepto que aparece en el Código de Procedimiento que está debatiéndose en el Senado. Es el concepto de conmoción social, que cumpliría con el papel de determinar el alcance de las prisiones preventivas. No parece un concepto adecuado, es un concepto difuso que en realidad tiene un enorme parecido a lo que los medios jurídicos habitualmente se critica como justicia mediática. Es decir, el enorme poder que dispone en los medios, que hay que definir de alguna manera, es el poder de juzgar, de establecer y generar veredictos rápidos a través de instancias que simulan ser la justicia ordinaria, que tiene distintos escalones, cautelares, cámaras de casación, etc., hasta llegar a un veredicto de la sentencia firme. Todo eso los medios de comunicación lo pueden hacer en cinco minutos. Y desde el punto de vista de lo que se llama un juicio, la idea del conocimiento es un juicio. Es la justicia mediática. Esa justicia es muy poderosa. Es una justicia que juzga a través de prejuicios, que juzga a través de oscuros pensamientos nunca declarados. Entonces que el Código de Procedimiento tenga esa expresión es sumamente inadecuada. Y mucho más inadecuada es cuando se refiere a la expulsión de extranjeros. No debería haberse escrito ese concepto, porque ese concepto está interconectado con la idea de conmoción social. Las derechas argentinas, el mundo conservador en general, nacional y mundial, los medios de comunicación que critican todo lo que hace el gobierno, pero que en general son los grandes promotores de lo que podríamos llamar los preconceptos, es decir, lo que está antes de los conceptos, lo que forma parte de ese mundo oscuro, en general sale en los periódicos electrónicos como opiniones, anónimas o no, que son las formas más espontáneas y muchas veces vicosas de establecer un marco de discusión en una sociedad. Cuanto más se acata ese tipo de razonamientos prefigurados de una manera muy salvaje, y que acude a sentimientos muy implícitos, muchas veces soterrados en los espíritus colectivos, mucho más está en condiciones de errar en la precisión sobre la figura jurídica que tiene que tener un código de procedimiento. Este tiene enormes avances. A mí me parece que dar más poder a los fiscales en relación a la capacidad de investigación que tenían los jueces es un enorme avance. Es un enorme avance que tiene de algún modo la perturbación de tener estos otros conceptos asociados. Y la interpretación que se hizo en los grandes diarios de estos que yo considero de avance es que los fiscales, como dependen de la Fiscalía General, que depende del Gobierno, etc., son pensamientos muy mezquinos, pequeños, que la historia seguramente los declarará olvidable, porque va a quedar una potencialidad de las fiscalías que hará de la justicia lo más democrático. Sin embargo, está el tema de que deja escrito en la historia un movimiento social y político como el que aquí venimos a comentar, a defender, a especular y a interpretar. Y deja estas expresiones que no son convenientes. Evidentemente, la idea de expulsión de extranjeros conmueve a ciertos espíritus y satisface oscuramente a otros que son los que están vinculados a la justicia mediática, a la idea que se contrapone a lo que el Gobierno hizo hace varios años, que es crear una amplia política de ciudadanía a los habitantes de Bolivia, de Paraguay, que hoy están siendo comentados en términos de defensa justamente por el diario de la Nación. Hay una precisa y muy importante nota del CELS criticando estos aspectos que salen en la Nación. Bueno, ¿en qué lugar de nuestras discusiones posponer esto? Porque, evidentemente, el Gobierno, no lo redactó el Gobierno, pero el Gobierno lo acepta y se va a debatir en la Cámara y en la Cámara se van a expresar todas las opiniones que tiene la sociedad argentina. Pero esto está escrito. Y el Gobierno avala este escrito que después cuando uno escucha, por ejemplo, al viceministro de Justicia, que salió en una entrevista importantísima, me imagino, no sé, y dice, bueno, no, es en el caso de Sinfraganti, ya sabemos que esa es una figura que utiliza la policía. Pero si no lo supiéramos, es un condicionante, no cualquiera es agarrar un infragante. Si tiene arraigo familiar, tampoco. Y hay dos o tres observaciones que condicionan la idea de expulsión de extranjeros, que en la versión más brutal se llamó deportación de extranjeros, que finalmente la hacen prácticamente inaplicable. Muy difícil aplicarla con las propias habilidades que hizo el viceministro de Justicia. Entonces, si un funcionario de altísimo nivel del Gobierno que tiene que ver con esta ley pone tales condiciones que prácticamente este concepto se inhabilita, ¿por qué lo escriben? Esa es una pregunta que podemos hacer. ¿Por qué lo escriben desde el punto de vista de un movimiento social y político de transformación en Argentina que tiene cierta vacilación a la hora de la escritura? Porque es un Gobierno con más oralidad que tiene mucho que ver con la lógica de los medios que con la escritura. La carta abierta escribe largas cartas que son cuestionadas por lo largo, lo enredada, incluso acá, se cuestionan por esa misma razón. Pero es un movimiento que escribe. El Gobierno tiene menos escritura, pero escribe códigos y escribe de muchas maneras indirectas. Escribe artimulistas, libros al Gobierno, hay de ellos que defienden posiciones del Gobierno, muchas veces con críticas, otras veces no. De modo que hay para escritura, pero desde el punto de vista del núcleo central del Gobierno me gobierna y más oralidad que escritura. Ahora, ¿por qué se deja este rastro en la historia? Es un rastro poco conveniente, es un rastro que me parece que es probable que un debate en la Cámara pueda modificar, pero es necesario que sean también los diputados que tienen posiciones progresistas las que intervengan en esta modificación. Un escrito deja rastros en la historia y este escrito deja un rastro poco conveniente en relación al modo en que el Gobierno defiende sus políticas de fuerte aceptación de la instalación de contingentes humanos que vienen de Paraguay, de Perú, en fin, de Bolivia. al punto tal que Buenos Aires es casi la primera o la segunda ciudad en materia de habitantes que vienen de esos países en relación a la demografía de estos países. Y esto me lleva a una reflexión final que es en relación a los discursos que se escuchan acá. No tienen el tono que le di yo a este, porque le doy un tono que podríamos llamar de elegía, que sería una especie de emisión ser tan al lamento o a la crítica pesarosa, digamos así. Voy a poner, siempre lo tomo a Guisermo de punto, el tipo de discurso que hizo Guisermo, que a mí me gusta mucho, es más bien de tipo épico, es lo contrario a la elegía. La política se compone de estos dos discursos, de modo que no me siento totalmente ajeno a la idea de estar complementando a los discursos épicos que se hicieron aquí. Y la elegía, de algún modo que viene del griego llorar, perdóname que esté llorando, estoy tratando de ver en mí mismo y de ver lo que podría hacer este colectivo, qué sentimiento se puede tener desde el punto de vista de lo que llamé conmoción social frente a un extranjero. En primer lugar, sacro ese concepto, lo considero un hermano latinoamericano y eso es lo que es. Los temas que hacen a la cuestión de los delitos, por ejemplo, el ejemplo que pone el personaje duro del gobierno, dice, hay bandas que vienen por la laxitud, bueno, es un problema de otra índole, este problema no está tipificado en el código de la manera en que lo hace la figura de la expulsión, que recuerda la peor secuela de la Argentina, aunque no es el caso, aquellas leyes fueron hechas contra los anarquistas y hoy serían contra aquellas bandas que vencer, pero finalmente se introducen en las rendijas invisibles de la conmoción social, que es la vasta configuración de perjuicios que tiene la Argentina y que pueden llevar, si gobernase, al país a la peor de las direcciones respecto a su sociedad, las cuales serían por completo la sociedad. O sea, está mal el código de esas palabras, así como tiene elementos significativamente importantes en el avance social de la legislación en la Argentina. Y ahora respecto a la épica, a mí me parece muy bien elaborar formas épicas, incluso, y no solo incluso, es nada especial sobre la tecnología. Habría que ver el tema de si tiene el mismo efecto épico el lanzamiento del satélite al satélite. En general, la tecnología está asociada indirectamente a la épica, a los grandes descubrimientos científicos de la humanidad o simplemente la botadura de un barco tirando una botella de chalpan, etc. Recordamos las imágenes de Justo cuando lanzaban satélite, aplaudiendo a los científicos de todo de camisa blanca. Hay una creación de comunidad que realiza una tarea en el nombre de la humanidad. ARSAT realiza en el nombre de la humanidad aunque podamos postular una soberanía argentina en cuanto a la producción de ciertas piezas otras han sido importadas, etc. Pero fueron esfuerzos de científicos argentinos que me parecen absolutamente válidos. Entonces, también hay una épica científica, la primer locomotora llamada Laporteña, la clase propietaria argentina que festeja el viaje Laporteño que era Escarilón el primer viaje, dicho sea el caso. Escarilón la Fuerza de Flores. Pero era el primer viaje, en fin. La Fuerza de la base a Flores porque andando las vueltas en el pasaje fuera de San Maricépo. Bueno, la clase propietaria de los ganaderos de esa época y algunos capitales nacionales que se insinuaban con los ferrocarriles festejados. Entonces, no veo mal que también haya una épica justamente en el tema de los fondos juites. En los fondos juites hay una épica positiva. Así como la tecnología es un tipo de épica que construye una comunidad científica y esa comunidad científica se convierte en una comunidad que genera valores políticos a la hora de soberanía y demás y introduce bruscamente un concepto que pertenece poco a la tecnología pero cualquier actividad humana precisa una épica o sea, contarse como un relato que genera entusiasmo. a lo contrario la elegía. Los científicos no dicen qué lástima salió bien lo del satélite qué pena que fue tan lejos y que contó su misión. No dicen los científicos y tienen razón pero no tendrían razón si dijeran que todos los sentimientos humanos en relación a las construcciones que tienen que ver con Estados y con la ciencia y con la teoría política no tienen una variedad de sentimientos de todo tipo. Respecto a los fondos juites hay una épica más directa y esa épica más directa me parece que la traduce muy bien Guillermo que al explicar muy bien los mecanismos por el cual un conjunto de capitalistas muy especializados disciplinan al resto a través de lo que siempre el capitalismo y la vida empresarial consideró que era su materia inicial que era el riesgo a diferencia del Estado que no correría el riesgo en realidad es al revés ya casi son las grandes empresas que no corren más riesgos y además inventaron esta meta calificación esta meta forma de justicia que no está en ningún código de procedimiento de ningún código penal ni nada es un código penal para toda la humanidad se llama calificadora de riesgo y todas las figuras meta económicas y meta monetarias y que califican califican también el tiempo de modo que son calificadoras de riesgo del tiempo del espacio en ese sentido hay una épica y esa épica a mi juicio no tiene que terminar y corrijo un poco también algún discurso que hizo Borkin yo no confieso que no consigo entusiasmarme con el capitalismo de Estado conozco lo que quiere decir me parece mejor que haya eso a que haya una sociedad salvaje de mercado pero uno elige a qué cosa entusiasmarse y como veo que mucha gente se entusiasma me produce una perplejidad positiva el entusiasmo tiene una virtud contagiante pero aún así resiste un poco porque me parece que es evidente que el gobierno argentino está haciendo un espacio épico pero al mismo tiempo lo hizo sin decir nunca a qué tipo de sociedad aspiraría una vez que los fondos buitres cesaran en su tarea de disciplinar al conjunto de la humanidad en relación a los temas más baleados en principio son temas económicos pero es un disciplinamiento de la humanidad en materia de paz de guerra de justicia de verdad de enfermedad de salud en ese sentido me hago la pregunta de si primero no sería bueno seguir manteniendo la no calificación del tipo de sociedad a la que aspiramos porque yo diría los fracasos que en nombre del socialismo se han hecho los demuestran los que aún se siguen llamando socialistas y son liberales de una forma chile entonces el nombre está mal puesto ahí nosotros podríamos decir como ese nombre está mal puesto ahí es un liberalismo menor ni siquiera es orloco es un liberalismo menor y se llama socialismo porque la historia tiene esas burlas da los grandes nombres al que no tiene dientes vamos a decir y nosotros nos llamamos las grandes dentelladas al capitalismo decimos también que lo hacemos en nombre de otro capitalismo yo diría poner un paréntesis ahí ya una vez he dicho puntos suspensivos alguna vez va a aparecer un nombre mejor quizás sea otra vez socialismo ¿por qué no? yo me empresaría en torno a eso pero sabemos que eso recuerda un gran fracaso mucho dolor mucho sufrimiento grupos enteros que desaparecieron la conversión de muchos pensamientos al respecto basta ver Brasil basta ver Argentina conversiones que fueron las de todos nosotros que cada una la hizo de manera diferente conservando mayores o menores porciones de aquel pasado yo creo que nosotros en general conservamos mayores porciones pero no es que hayamos cambiado entonces en ese sentido la épica me parece interesantísima y es una épica curiosa porque efectivamente es una épica para poder pagar en los términos de un capitalismo cuyas leyes sean más amables más amenas como se decía en algún momento el capitalismo con rostro humano entonces esa cuestión me parece que si fuéramos a hablar de un candidato o sea de un rostro que aparezca acá de alguien que engarne todas estas cuestiones que están en esta asamblea y que están en todos los grupos que en el país se están reuniendo yo diría por último que debería ser alguien que pueda balancear toda esta masa de sentimientos desde la energía a la épica y eso definirlo con mayor precisión precisamos mayores acuerdos respecto de Soy Juncker para mí un candidato que no sé quién sería y coincido con los nombres que menciona Aurelio perfectamente coincido pero a esos nombres yo les agregaría les agregaría el deber que tienen de forjar las nuevas figuras y los nuevos argumentos que permitan conectar de una forma contundente la sentimentalidad la emotividad la épica y también la elaboración del lamento que tiene que estar presente en toda fuerza política que permita pasar una época nueva conservando de esto lo mejor o lo más conmovedor que ha tenido para mí lo más conmovedor que ha tenido lo tenemos que seguir examinando yo no soy contrario a aplaudir en aniversarios de hecho acá se ha aplaudido varias veces en aniversarios tengo un gran cariño con la figura de Néstor Kirchner y aplaudo igual a veces Aurelio se quiere aplaudir demasiado el aplauso genera una comodidad aplaudir todos juntos es síntoma comunitario de gran interés pero también a que aplaudimos tiene que ser sometido a un examen fui un poquito elegíaco lo siento pero gracias un aplauso aplausos